Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión aprenderemos a recortar nuestras fotografías para subir a Instagram. Como bien saben, Instagram mantiene ciertas proporciones de tamaño en la fotografía. Es decir, en mi caso tengo un paisaje completo y así como está no lo va a leer completamente. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a recortar nuestras fotografías para subirlo a Instagram. Muy bien, lo primero que vamos a hacer una vez abierta la fotografía, nos vamos a ir a la herramienta recortar. Ahí como observarás, este pequeño dibujo es para recortar las imágenes. Le vas a hacer clic y automáticamente va a elegir una zona. La proporción que debes elegir es la de 4 quintos. ¿Por qué de 4 quintos? Porque son las medidas que tiene el Instagram como máximo cuando uno ve las fotografías cuando el celular esté en forma vertical. Es decir, siempre usar 4 quintos cuando uno quiere subir sus fotos a Instagram. Le voy a hacer clic. Y como tú bien verás, se elige solo una zona de la fotografía. Es decir, que se ha perdido varias zonas. Es decir, la parte izquierda y derecha. Ahora, hay que ver cómo solucionar. Podría ser moviendo la imagen, arrastrando. Para que nosotros pongamos la visibilidad donde yo realmente deseo que aparezca. Muy bien. Otra opción que vas a ver con cuidado es desactivar la opción de acá. Si está activado, lo desactivas. Esto se llama eliminar píxeles recortado. Le quitas el check. Y luego de hacer eso, vas a hacer clic acá donde diga validar. Ahí es la opción. Y automáticamente nuestra foto se ha recortado en proporción máxima para Instagram. Muy bien. Pero, voy a hacer clic a la herramienta selección. Pero, ¿qué pasaría si justamente el recorte que hice no es el adecuado? Pues, simplemente mueves la imagen. Como ves, mueves la imagen y puedes justamente ver la parte que tú querías. ¿No? ¿Y cómo se logró esto? Ya lo había recortado porque cuando yo me fui a la herramienta recorte, le había quitado el check de eliminar píxeles recortados. ¿Te acordarás? Muy bien. Ya hemos recortado nuestra imagen y hemos regresado al menú selección. Una vez recortado, como bien sabes, la previsualización o la visualización de nuestras imágenes para Instagram es a nivel de celular. Es decir, que si nuestra fotografía es en HD, es innecesario el tamaño. ¿Por qué? Porque tiene una medida pequeña en pantalla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para que no demore mucho en cargar esta imagen a Instagram y no se sature, vamos a irnos al menú de imagen. Ahí. Y vamos a hacer clic donde diga tamaño de imagen. Vamos a hacer que sea más pequeño. Le hago clic acá. Automáticamente aparece esta ventanita donde nos indica el ancho y el alto y además que están encadenados. Es decir, tiene una relación. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a elegir del ancho o la altura el mayor. En mi caso es de 1600 y a eso lo vas a dividir entre dos. Es decir, la mitad de ese número. Acá dice 1600, la mitad será 800. Dado que tú tienes activado el encadenamiento, si tú cambias la altura, automáticamente cambia la anchura. Le doy OK. Y como ves, la imagen parece que se hubiese vuelto más pequeña. No es así, solo que lo estoy mirando de muy lejos. ¿No? Control más para aumentar zoom. Muy bien, ahí lo tengo en nuestra imagen. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. No sé si les habrá pasado, pero muchas veces sucede que cuando yo estoy trabajando en Photoshop, en cualquier otro programa, cuando lo paso a Instagram, cambia la tonalidad. Es decir, que el rojo se volvió más claro o se volvió más oscuro. Es decir, no hay coincidencia de color. Es decir, que hay una incompatibilidad. Para solucionar el problema de incompatibilidad entre una imagen que tenemos e Instagram, es hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al menú de edición. Ya en el menú de edición, vas a elegir la opción. Ahí lo tenemos. Convertir en perfil. Y haces clic. Y acá va a aparecer opciones. Como verás, muchos tipos de opciones. Y lo que dije es que si uno no elige el perfil adecuado, lo que va a suceder es que el color como que va a cambiar cuando tú lo ves en tu computadora y cuando tú lo subes a Instagram. Entonces, lo que vas a hacer es elegir en espacio destino SRGB. ¿Si lo ves ahí? SRGB. Ese tienes que elegir porque el SRGB es la comprensión o el perfil que tienen las fotografías en Instagram. Le hago clic acá. Y automáticamente le damos OK. Con esto solucionamos el problema de color. Ahora, una vez que ya hicimos nuestra fotografía para el tamaño máximo de Instagram, vamos a guardar. Me voy a archivo. Guardar como. Y acá, donde diga tipo, vas a elegir donde diga JPG. ¿Por qué JPG? Porque es una compresión de imagen que mantiene la buena calidad, ¿no? Le hago clic acá, JPG. Le voy a poner un nombre, paisaje 2, por ejemplo. Y pones guardar. Le dices clic. Va a salir esta ventanita. Elige siempre la opción de calidad máxima. Y OK. Le das a OK. Muy bien. Con esto nosotros ya hemos guardado una imagen con el tamaño perfecto para nuestro Instagram. Voy a abrir mi Instagram en la web. Y como ves, ya tengo acá mi Instagram. No te olvides que estas proporciones son para cuando tú veas la imagen en tu Instagram de forma vertical del celular. Ya, es así, porque si no, no te va a encajar bien la vista de la imagen. Estamos usando el tamaño máximo para que lo veas en Instagram. Muy bien. Espero que te haya servido mucho para que puedas subir tus trabajos a Instagram. y espero que te suscribas, des un like al video y nos vemos en otro tutorial. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.